Empecemos. Hoy regresaremos a ese lugar. Eres tan ligero como una pluma. ¿Cómo te sientes? Bien, eso creo. ¿Recuerdas algo de la sesión? Concéntrate. ¿Qué está pasando? Ese fue el día en que se llevaron a Billy. Esos niños... ...ya no estaban enterrados. Fue como si la misma tierra permitiera que emergiera ese horror. Hay similitudes inquietantes con la masacre de los Cienacres. Corremos peligro. Hay muchos asesinatos que llevan a Ashdown. Por favor, dime todo lo que viste. Ellos lo hicieron. Yo sabía que este día llegaría. Hola, Christopher. Todo Ashdown perecerá. ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No!